Curiosidades del mundo parte 24. Número 1. Las arañas pueden tejer redes complejas de hasta un metro de diámetro y también son capaces de lanzar seda para escapar de depredadores. Número 2. La inteligencia artificial se utiliza en una amplia variedad de campos, desde la publicidad hasta la toma de decisiones en los negocios. Número 3. Los humanos y los chimpancés comparten aproximadamente un 98% de su ADN. Suscríbete para más datos.